bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión bueno la verdad que los índices han estado mayoritariamente en color rojo negativo con respecto a lo que serían los índices norteamericanos que vamos a analizar sp500 y nada 100 que luego han terminado en positivo han sido lo único que han terminado en positivo de los índices que vamos a analizar con lo cual realmente pues la situación sigue estando digamos que se mantiene la incertidumbre todavía no obstante estamos viendo que los índices americanos son los que a lo largo de esta semana pues hacían recuperar las pérdidas de los índices sobre todo europeos que veamos una sesión matutina negativa bastante incluso bastante negativa en algunos momentos pero esto se recuperaba en parte cuando comenzaba la sesión en los eeuu esta situación se ha ido llevando día tras día hemos estado viendo vaivenes arriba abajo en lo que serían los índices sobre todo europeos en asia también han tenido la verdad que una mala semana y probé ya será cuando luego lo veamos que realmente bueno han sido los que han salido peor parados pero no obstante bueno en general podemos decir que los índices americanos siguen sin tener ningún interés de momento por corregir por corregir no tiene ninguna intención lo del cambio de tendencia ya no quiero ni contar a pesar de que podáis leer disparates muy grandes de que si va a haber un cambio de tendencia esto va a ser peor que el crack del 2007 tontería tontería lo primero que necesitamos para un cambio de tendencia una corrección eso para empezar si no hay una corrección que estamos hablando de cambio de tendencia a ver si un día negativo dos días negativo un par de semanas negativo un mes negativo significa que ya la tendencia alcista del s&p 500 ha cambiado no no ha cambiado e insisto y ya lo vengo comentando vídeo tras vídeo insisto las tendencias se forman con correcciones bien sea la tendencia alcista o bajista hacemos si está si está cambio de tendencia de momento nada de momento no se le espera corrección bueno desde luego los índices americanos lo tienen muy claro no tienen ninguna intención hoy por hoy de corregir posiblemente a lo mejor el próximo lunes el día 3 de octubre pues tengan ganas de corregir puede ser nunca se puede dar nada por hecho sobre todo los mercados financieros pero de momento de eso nada en absoluto aquí tenemos el gráfico semanal del s&p 500 todos los gráficos que vamos a ir viendo está una escala semanal bueno pues aquí lo vemos a cerrar en 2168 ha cerrado en positivo con una subida de un 0,17% eso ya es destacable no para aquellos que realmente están pensando ya el s&p 500 se viene se viene se viene abajo pues no pues prácticamente sí que está moviendo que le está costando bastante trabajo realmente recuperar lo perdido en una sola semana y es que como siempre lo digo ayer mismo precisamente lo comentaba hablando sobre los blues y del ibe 35 no que cuando aparecen realmente los osos hay que tener pánico hay que tener pánico esto es una sesión de terror esta otra de terror pánico cuando aparecen ellos en escena se nota se nota que ocurre con los movimientos artistas pues que cuestan muchísimo más trabajo a veces hay una alegría debordante pero no suele ser lo normal por eso digo cuando aparezcan los toros los osos perdón bueno pues más de uno que esté largo pues empezará a temblar pero de momento no hay cambio significativo como ya os digo una subida al 0,17% y se mantiene la cosa todavía en tabla un movimiento podríamos hablar de consolidación realmente podríamos hablar de una zona de resistencia que donde realmente sí que están mostrando problema el sp500 sería la zona entre los 2175 2190 que es lo que está deteniendo y no está moviendo una progresión por encima de 2200 puntos y lo estamos viendo semana tras semana como realmente pues esa zona no ha sido capaz de ser rota al arza y aquí finalmente pues hubo un descenso pero que rápidamente hemos estado viendo la reacción llevamos tres semanas consecutivas como estamos moviendo ya en color verde no y esta semana vuelvo a existir cerrando con 0,17% en verde con lo cual de momento para mí un movimiento de consolidación corrección de momento ni se ve ni se le espera pero como ya digo podría ser que a lo mejor el 3 de octubre se pusiera a corregir nunca se va a saber pero desde desde luego hay que tener claro la situación no vamos a ver 2016 mínimo aquí formó un doble doble suelo aquí se ve bastante chucho río como suelo decir yo en gráfico diario se ve muchísimo mejor pero aquí bueno se ve perfectamente enero febrero se formó ese doble suelo racional alza y estamos hablando de los mínimos que estaría algo por debajo de 1819 puntos y estamos los 2168 puntos alguien puede decir si esto es el sp está corrigiendo o estamos en una tendencia bajista no 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 para nada para nada que algún día entrar en una tendencia bajista por supuesto eso yo creo que cualquier persona con dos dedos de luces podría decirlo y afirmarlo cuando no lo sabemos puede ser dentro un mes puede ser dentro un año puede ser dentro de cinco pero es normal es normal hay época que tenemos un mercado alcista y épocas que tenemos un mercado bajista vamos a ver si tenemos las cosas claras lo que no podemos es como se suele por ahí decir hoy el mercado es alcista el sp500 y mañana bajista no 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 vamos a ver la tendencia alcista aquí lo podemos ver mínimos 2016 insisto 1819 cierre 2168 vamos a ver lo voy a poner más pequeño de dónde viene el sp dónde viene esto le parece a alguien realmente un índice bajista no está corrigiendo el sp500 no si estamos prácticamente en niveles de máximo de máximo histórico no de máximo anual máximo histórico con lo cual vamos a ser más sensato y dejarnos de ser unos simple agoreros realmente o de llamar la atención vamos para nada en absoluto que cuando llegue el momento de corregir pues claro que va a corregir eso lo sé yo y lo sabe cualquier persona que llegará el momento porque ahora siempre lo digo e insisto un vídeo tras otro los movimientos se producen en ciza impulso corrección impulso corrección ya está no hay más vuelta de momento sigue mostrándose fuerte y como digo lo único que estamos viendo sí que es una serie de problemas para continuar el ataque al tantear los 2200 puntos hacia arriba porque de momento está siendo frenado en esta zona de resistencia que tendríamos aquí entre 2175 2190 pero nada más nada más ojalá ojalá pudiéramos ver la respuesta como está el nivel que está el sp500 a muchos índices europeos ojalá si el índice sp500 está corrigiendo o alguno ya habla de la posibilidad que nos vayamos una tendencia bajista que va a ser peor que la de 2007 la verdad que sigan todavía soñando y lucubrando pero vamos si esto está mal no quiero contar entonces que estamos en niveles máximo históricos no quiero contar ya los índices europeos pero en fin que la gente tiene que escribir y decir muchas tonterías porque eso es lo que vende pero bueno de momento como digo muy fuerte muy fuerte y desde luego no se puede decir otra cosa fantástico y en general podríamos hablar de un movimiento de consolidación que es lo que está haciendo a lo largo de las últimas semanas, los últimos meses que está haciendo pero no, nada más allá de esa zona vámonos al Nasdaq 100 ay mi Nasdaq 100 la verdad que esto es que me da alegría ¿no? es como cuando veo al Fuxi 100 ¿qué vamos a hablar? ¿qué vamos a hablar? cerrando en 4875 ayer mismo precisamente mientras estaba grabando el vídeo sobre los Bluechips estaba comentando porque había estado vigilando mucho en Nasdaq 100 en intradía y la verdad que estaba viendo cómo subía, cómo subía y lo mencionaba en el vídeo Bluechips y decía está a punto, está a punto de irse a marcar un nuevo máximo bueno finalmente no lo han conseguido pero volvemos y sí que es muy importante se ha quedado muy poquito, muy poquito de alcanzar un nuevo máximo histórico pero es que en cierre, lo que es en cierre, en cierre semanal tenemos un nuevo máximo un nuevo máximo fijaros que esta es la vela que marcó el máximo histórico del Nasdaq 100 vale, pues fijar el cierre y fijar dónde estaba el cierre de la semana anterior es decir, en cierre semanal volvemos a marcar un nuevo máximo fuertísimo está pero que es muy fuerte el Nasdaq 100 no está teniendo los titubeos que sí tiene el SP500 como estamos viendo realmente fijaros aquí la estampida que hubo bajista por debajo de los 4736 puntos nivel de resistencia y que ahora estaría actuando como nivel de soporte e inmediatamente fijaros esta vela que la envolvió totalmente envolvió la vela bajista que tenemos aquí con lo cual de momento fantástico con intenciones de irse a atacar los 4000 puntos que es lo que le queda realmente lo que está apuntando en Nasdaq 100 saber si puede tocarlo o no bueno, como siempre digo, bola de cristal no tengo y hay que ser claro no podemos tomar una referencia si no tenemos una indicación a través de análisis técnico que nos indique que esto se podía amar o hacia dónde, hacia qué punto en concreto yo no tengo esa bola de cristal que te puede decir va a tocar los 4000, 4200, 4500, 4600 y encima te voy a decir el día hay analistas que lo hacen, tienen ese poder psicotrónico, místico, mágico, como queramos llamarle pero yo carezco de él no obstante, lo que nos sigue diciendo el MADI es que se mantiene la señal de compra de compra, esto es importante la estructura, 2016, como pasa, como el SP500 fijaros, aquí tenemos los mínimos del Nasdaq fijaros que estaría pues muento no a la media móvil que tenemos aquí muy cerca a los 3896, los 3900 puntos y de esos 3900 pues se acerra este viernes el 30 de septiembre en los 4875 puntos claramente tendencia alcista ¿qué ocurre con el Nasdaq? vamos a reducir un poco bueno, el Nasdaq como vemos pues ha estado en este movimiento bastante amplio yo le suelo llamar movimiento lateral irregular entre los 3805 y 4736 puntos pero vamos a ampliar, que me gusta siempre tener una perspectiva mayor realmente, no, esto es muy importante mirar que esta es la zona del año 2012 2012, 2600 puntos 2600, eh, 2012 4875 tendencia bajista, no corrección, no tendencia alcista, sí entonces no hay que decir tanto disparates como por ahí se suele decir, no de momento me digo todo fantástico, fenomenal vamos a ver referencias es capaz de atacar los 4000 puntos lo tiene a tiro realmente está muy 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 cerquita y está tanteando los 4900 puntos ya lo ha atacado durante dos semanas consecutivas a mí lo que menos me gusta es que haya falla falla realmente como se produjo aquí, no vimos una serie de ataques por encima de 4800 intentando consolidar por encima de esos 4800 y finalmente no pudo y aquí hubo una semana pues correctiva, no y podría ocurrir aquí realmente esta es una semana negativa tampoco le podríamos hablar de corrección una corrección tiene que moverse pues por ejemplo una caída de un 23% de Fibonacci 38, un 50 incluso un 61.8 pero esto va a fin de cuentas bueno, pues una semana mala que se puede tener pero evidentemente es ración claramente alcista así que de momento se mantiene claramente alcista el Madi nos sigue indicando claramente señal de compra con lo cual evidentemente esto la apunta al alza que hay corrección pues ya sabemos lo que suelo decir las correcciones si nos queremos posicionar a favor de la tendencia larga pues sería fantástico una corrección nos vendría genial ¿qué os digo yo? si por ejemplo esta es la línea ahora mismo principal que tiene la línea de tendencia que tenemos aquí está muy cerquita a los 4400 puntos aunque corrigir hacia los 4400 puntos la estructura seguiría siendo la misma seguiría siendo la misma estructura alcista hay que tenerlo en cuenta movimiento ci, za, ci, za eso es importantísimo así que de momento fantástico bravo por Minasda y vamos a ver si continúa la fiesta vamos a ver el Bovespa bueno Bovespa bueno Bovespa pues llevas una semana en un movimiento lateral aquí podemos observarlo la verdad que rompió lo que era la línea de resistencia del canal bajista vamos a verlo nuevamente para aquellos nuevos seguidores aquí podemos ver canal bajista perfectamente ruptura al arza del nivel de resistencia no obstante para mí era muy importante superar el máximo de este nivel 4 punto 4 que tenemos aquí por encima de 62.380 para dar por bueno la ruptura del canal bajista siempre aplicando filtro nada de lo que te dice la teoría la teoría está muy bien para los teóricos pero los que estamos en los mercados eso no nos sirve nada bueno es una simple indicación pero la experiencia es un grado que es muy importante que nada tiene que ver con la teoría esto es como cuando salimos de la universidad creemos que sabemos de todo pero luego la realidad es que no tenemos ni puñetera idea de lo que tenemos que hacer y aquí ocurre lo mismo el análisis técnico una cosa lo que te dicen y otra cosa luego pues la realidad la praxis cuando estamos en los mercados de momento movimiento lateral apoyándose en esta línea que era la antigua resistencia del canal bajista que ahora actúa como soporte pero en general podríamos hablar de un movimiento lateral que estaría comprendido entre los 56.459 que sería nivel soporte y los 60.000 puntos como resistencia así que bueno sigue desejando la margarita vamos a ver yo como siempre digo después de una tendencia claramente alcista como la que tiene el Bovespa fijaros los mínimos del Bovespa estaban en 37.060 puntos hace poquitas semanas brincaba los 60.000 puntos es tremendo es tremendo de 37.000 a irse a los 60.000 puntos esto es bestial la subida que ha hecho por eso ya he indicado en otros vídeos que realmente el Bovespa es uno de los índices emergentes que más había subido en cierta publicación leí que era el segundo índice que más había subido de los países emergentes con lo cual que podemos decir tendencia clarísimamente alcista y que de momento pues tenemos ese movimiento lateral de consolidación que bueno lleva unas cuantas semanitas ahí dudando en esa zona ese rango como he dicho esos 56.459 60.000 puntos pero aquí también lo podemos observar hay veces que bueno aquí formó un suelo en forma de lateral fue de un tiempo menor que lo que estamos viendo aquí pero como digo mientras no caiga fenomenal que siga manteniéndose dentro de ese lateral sobre todo para el que está largo hombre claro como siempre digo los que compran lo último pues sí que lo estarán pasando mal porque claro lo que ganan en una semana ven como la semana siguiente pues lo acaban perdiendo por eso como siempre digo e insisto y en mi video del blue chip lo comento también y en este índice lo he dicho un millón de veces si queremos posicionarnos a favor de la tendencia me da igual que sea alcista o bajista vamos a aprovechar las correcciones vamos a aprovechar las correcciones para subirnos al carro de la tendencia que tengamos en este caso como la tendencia es alcista aquí no hay lugar para dudas pues lo que tenemos que hacer es aprovechar las correcciones para ponernos largos si nos ponemos a comprar en niveles de máximo pues nos podemos encontrar comiéndonos un techo eso es así así de clarísimo pero bueno esto se aprende yo digo que esto a través de la experiencia aunque habrá gente que llevará año y año y sigue sin aprender pero bueno es mi filosofía mi filosofía no tiene por qué coincidir con la filosofía de otro analista de otros traders para nada yo me baso en mi propia experiencia y en la que yo intento transmitir obviamente ya vosotros cada uno tenéis que decidir que camino coger si os parece interesante lo que yo digo o preferir lo que digan otros analistas otros traders pero bueno yo siempre desde luego me guío por mi propia experiencia diferenciándome de otro analista y de lo que dice la teoría yo como siempre os digo la teoría es una cosa yo le explico la teoría pero luego la clase mi propia experiencia muchas veces difiere así que como digo un movimiento lateral bueno esa pérdida de 0.50% no es mucho si que va a ser mucho más cuando ahora pasemos a los índices asiáticos bueno vamos a ver el Hanset bueno pues el Hanset hace raro en 23.332 puntos se ha dejado un 1,87% en el camino pero bueno lo llamativo para mi principalmente es que está teniendo problemas realmente el rango de los 24.000 puntos los 24.000 puntos se le están atragantando y estas cosas pues suceden cuando veamos un movimiento alcista ya hay un momento un nivel en el que está moviendo una vela tras otra que es incapaz de batir un nivel lo primero que tenemos que hacer es factible dependiendo un consejo podemos decidir cerrar posición y no complicarnos la vida por si hay una corrección que puede ser probable dependiendo de la duración del movimiento de consolidación y si no queremos como digo pasado más rato pues cogemos y vendemos siempre cuando veamos una serie de velas que no son capaces de superar un nivel cuando tire ya hacia arriba ya tomaremos nosotros posiciones y ya tendremos claramente cual es el mínimo al cual tenemos que colocar nuestro hay una referencia clarísima Hansen que voy a decir 2016 es alcista claro está en 23.300 muy lejos de los máximos del 2015 que está en 28.600 puntos todavía le queda bastante rango por subir pero en principio son esos 24.000 puntos los que están frenando realmente todo el avance alcista se está paralizando vamos a ver si esto finalmente ahora en con 4 velas sería quizá demasiado sería una decisión muy clara decir que estamos en un movimiento lateral que en principio es un principio lo que estamos viendo un movimiento de consolidación vamos a ver si a lo largo de las próximas semanas sigue ese rango lo que pasa es que es un rango muy estrecho entre esos 23.300 24.000 puntos que realmente es que prácticamente de semana a semana pues están tocando máximo y mínimo ¿no? pues algo muy parecido a lo que vamos a ver luego en el Nikkei 225 aunque Nikkei 225 lleva ya un rango lateral que bueno que ya es que aburre hasta más no poder pero como digo de momento problemas para los arcistas para superar los 24.000 puntos pero se mantiene dentro de ese pequeñito movimiento lateral entre esos 23.300 24.000 puntos pero como también comentaba anteriormente pendiente la tendencia todavía de este 2016 sigue siendo arcista obviamente hay que tener claro donde estábamos estos son puntos que hay que tener claro donde estaba anteriormente el Hansen aquí lo tenemos pero la estructura anual y en la que nos tenemos aquí aupando es claramente arcista y de momento como digo deshojando la margarita en un momento de consolidación vamos a ver Nikkei 225 que este este tiene esta es bueno el Nikkei uff ha perdido un 82% esta semana y es que aburre a más no poder realmente bueno el Nikkei se está moviendo un rango lateral como podemos observar aquí fijaros realmente la cantidad de velitas que tenemos dentro ese rango lateral que oscila entre los 16.170 que sería nivel de soporte y el nivel de resistencia que sería los 17.000 puntos como vemos aquí lo mejor es ni entrar aquí esto es para especuladores de muy corto plazo los que hagan swing trading más allá de swing trading yo aquí desde luego no se lo recomendaría a nadie porque es que estamos viendo que lo que gana una semana se pierde en la siguiente fijaros incluso aquí por ejemplo estas tres últimas semanas mirad negativo positivo negativo lo que prácticamente se están moviendo estas tres velas en el mismo rango fijaros fijaros en las mechas superiores prácticamente están al mismo nivel y lo que sería por ejemplo en este caso la apertura y los mínimos estas dos velas negras que tenemos pues están prácticamente al mismo nivel realmente aquí esto a mí no me gusta yo necesito una tendencia y como siempre digo no me importa si es alcista o bajista pero que nos den oportunidades realmente para buscar grandes movimientos porque esto realmente es para un picoteo como yo le llamo esto digo esto son para traders que hagan swing trading o intradía nada más para un inversor esto realmente para proteger su cartera hay otro índice muchísimo más interesante cualquiera de los que hemos estado viendo anteriormente sobre todo los que están en el continente americano pues serían más que interesantes sobre todo si nuestra cartera de renta variable está siendo penalizada así que la verdad que sigue sin cambio cerrando en 16.449 como he dicho esa pérdida que ha tenido un 82% y sigue deshojando la margarita en este movimiento lateral que desde luego no nos lleva nada ya es una pena realmente que siga en esta circunstancia en principio como vemos a nivel global que está haciendo el Nikkei bueno pues se está moviendo en un rango mayor que este que tenemos aquí comprendido en un lateral entre los 14.853 17.629 idea que teníamos en un principio ya os comentaba la imposibilidad de ese doble suelo aquí tendríamos un valle ese mínimo aquí otro nuevo valle y aquí nuestra cresta pero necesario era superar a los 17.626 el Nikkei mismo él solo se ha complicado la vida se ha empezado a mover lateralmente como vemos aquí semana tras semana con lo cual nos teníamos que olvidar de ese doble suelo hipotético que teníamos si ya si claramente pues estamos en ese momento lateral y mientras no veamos una ruptura por encima 17.626 o por debajo de los 14.853 puntos pues esto no nos lleva a nada y sobre todo el rango que se está moviendo da pena porque dice bueno se está moviendo lateralmente fenomenal pero claro si es que realmente lo suyo sería de soporta resistencia y resistencia soporte pero moviéndose en un estrecho rango como se está moviendo pues claro simplemente esto beneficia a los pequeños especuladores de muy corto plazo de muy muy corto plazo swing trading no más más allá de swing trading aquí estaríamos perdiendo dinero así que sin cambios con respecto a la semana anterior que hemos estado viendo vámonos a Europa con el DAS30 bueno el DAS30 la verdad que esta semana la he hecho muy bien aquí podríamos hablar pauta de martillo hombre ahorcado no daría igual de todos modos no tiene ningún tipo realmente de valor ¿por qué? porque si fuera un martillo necesitamos una tendencia bajista al menos necesitamos entre 6 y 8 velas que nos indique una tendencia bajista ¿no? para considerar un martillo aquí lo que estamos viendo es un movimiento un movimiento de consolidación lateral ni más ni menos que sí que esta semana hemos tenido una sacudida bastante importante antes de eso hombre arcado si fuera un hombre arcado necesitaríamos una tendencia arcista como esta ¿no? si en esta vela no aparece un hombre arcado sería fantástico pero es que aquí está en un rango lateral ¿no? y en rango lateral y encima en estos márgenes que tenemos aquí esto no podemos darlo por bueno ni como martillo ni como hombre colgado entonces que nadie piense que porque aquí estamos viendo una figura parecida a ese martillo ¿no? pues nos podríamos ir hacia arriba ¿no? y es que estoy pensando uy tenemos un hombre colgado nos vamos abajo ¿no? aquí realmente no podemos llamarle como queramos pero realmente no tiene ningún valor así que de momento lo importante que hemos visto fijaros que llegó voy a ampliarlo para que lo veáis mejor fijaros que se fue incluso tanto por debajo de los 10.200 puntos hubo una sacudida muy pero que muy importante sin embargo fijaros la mecha es impresionante la mecha o también se le llama sombra fijaros impresionante una reacción al alza buenísima ¿qué es la pena? pues la pena es que el hueco bajista no ha sido anulado no ha sido anulado por tanto sigue la connotación ¿no? connotación bajista de una vez a la otra pero en general lo que estamos viendo la última semana es un momento de consolidación que está muy atrapado muy atrapado vamos a verlo mejor muy atrapado entre una zona de soporte que había sido zona de resistencia como podemos observar en todo este tramo aquí también podemos observarlo entre los 10.360 10.470 puntos que ya como comentaba en el anterior en el video ojalá ojalá el DAS30 no pierda esa zona que había funcionado también como resistencia y se pueda apoyar realmente ahora de zona de soporte y en todo caso pues movimiento de consolidación lateral y a continuación ver si era capaz de irse a la alza y sobre todo irse a buscar esos 11.093 puntos que en principio ya con la idea original que teníamos quedaba descartada pero no obstante ese podría ser un puntual que pudiera y alcanzar perfectamente si finalmente rompiera ese lateral al alza nuevamente pues esta semana ha funcionado bien la zona de soporte importante cierra en 10.511 puntos cierra por encima esos 10.500 puntos que para mí era fundamental vital que los mantuviera pero gran problema y esto era un problema que ya venía de lejos y ya lo venía comentando desde los primeros vídeos que empecé a hacer este año 2016 y era precisamente que mi gran miedo con el DAS 30 pasaba por la tendencia la línea de tendencia bajista que había sido tanteada hasta entre ocasiones y se considera según análisis técnico como una línea de tendencia muy fiable tan fiable que vemos como aquí una semana 2 3 4 5 6 y casi 7 velas más consecutivas prácticamente en 9 velas tenemos que 7 han tanteado esa línea o han estado muy cerquita de tantear la línea de tendencia bajista y han sido incapaces los arcistas de batir la alza con lo cual realmente pues está muy presionado ahora mismo vemos que cada vez la línea va cayendo más está reduciéndose el rango que hay entre zona zona de soporte zona de soporte y la línea de tendencia bajista aquí tiene que estallar sea como sea y tiene que ser con fuerza como ya comenté en otro vídeo bien a la alza o bien a la baja una de dos no nos queda yo en principio lo que he hecho ha sido proyectar esta línea que teníamos aquí esta línea bajista de muy corto plazo le ha proyectado que está muy cerquita de 10.000 puntos para ver si por si en caso de que hubiera una corrección fuera capaz de apoyarse sobre los 10.000 puntos no cerrar por debajo de los 10.000 y producirse un rebote porque muchas veces las líneas que han actuado muy bien aquí lo podemos observar una, dos, tres veces realmente finalmente la rompe aquí con esta vela actúa como soporte vamos a ver si en caso de que hubiera una caída realmente se mantuviera el DAS 30 por encima los 10.000 puntos mantenerse por encima los 10.000 puntos sería fantástico por debajo de 10.000 puntos mala situación porque nos podríamos ir a buscar los 9.600 puntos en principio pero bueno no vayamos a ser goreros seguimos todavía como digo en ese momento de consolidación realmente en el que se está moviendo y desde luego está funcionando bien esa zona de soporte aquí sí que vemos un fallo precisamente pero rápidamente reacciona muy buena pero como digo con muchísimos problemas para romper la línea de tendencia bajista que es que lo está frenando semana tras semana y esto es impresionante con lo cual digo esto tiene que acabar estallando de una manera o de otra o bien vamos a ver un movimiento alcista impresionante que sería fenomenal de cara a final de año o vamos a ver una corrección cada vez cada semana el rango de movimiento se va reduciendo esto tiene que estallar pero claro ahora saber hacia dónde puede ir es bastante difícil la tendencia no obstante desde 2016 sigue siendo alcista pero como veis totalmente aprisionada por la línea de tendencia bajista de medio plazo esta es la línea más importante que tenemos ahora mismo ruptura al arza sería una noticia fantástica pero no nos vale como digo una sola vela habría que aplicar siempre filtros para darlo por bueno esto de que se rompa una línea de tendencia y hay que ponerse largo está muy bien en los libros en los cursos de análisis técnicos pero cuando está en el mercado eso no funciona así hay veces que sí pero hay muchas veces que no vamos a ver el FUSI 100 mi índice preferido junto al Nata 100 y mirad que el FUSI 100 no tengo nada ni un solo valor en este momento pero aunque he tenido a lo largo de este 2016 pero de momento lo está haciendo fantástico fantástico vamos a ver un poquito a ver vale fijaros los mínimos 5500 puntos estamos 6.899 puntos ha cerrado muy levemente negativo un 0,15% se ha dejado esta semana pero es que estamos ahí estamos en zona de máximo anuales de máximo anuales vamos a ver FUSI mejor fijaros donde está realmente los máximos los máximos históricos de como podemos ver aquí del FUSI no hay lugar a duda estamos en 7100 puntos no estamos muy lejos estamos muy cerquita y los máximos estos 7100 puntos lo hizo en 2015 ojalá hubiéramos al IBEX 35 ser capaz de estar por encima de esos 16000 puntos lo imagináis no veas madre mía que alegría sería sobre todo para los que estéis en renta variable española pero desde luego no es la situación desde luego esto lo pueden hacer los ingleses que son como son son únicos para todo estos son mira que les gusta ir siempre a su bola y exactamente lo que están haciendo mientras que estamos viendo mucho índice europeo con muchos problemas aquí están los ingleses que dicen problemas nosotros que va los problemas los tiene Europa nosotros el Reino Unido no tiene nada que ver con Europa somos una isla no somos esto de Europa no va con nosotros y la verdad es que así es muy fuerte a pesar de del Brexit que bueno que iba a ser el final del mundo nos contaban esto iba a ser no sé pero miradlo aquí lo tenemos fenomenal máximo anual estamos en esa zona y zona muy complicada como ya estábamos viendo anteriormente esta zona fijaros fijaros cada vez la semanal cuántas veces tantía esta zona comprendida entre 6.780 6.874 puntos una zona de resistencia pues bastante complicada bastante complicada y aquí lo estamos viendo nuevamente semana tras semana intentando en esta ocasión este 2016 está consiguiendo algo que no veíamos 2014-2013 y es cerrar por encima de la banda superior de zona de resistencia es decir cerrar por encima de los 6.874 puntos esto no lo habíamos visto en el 2013 esto no lo habíamos visto en el 2014 fijaros fijaros simplemente lo vemos aquí en esta ruptura que no es más que una dilatación fallo en zona de 7.100 puntos y adiós bueno adiós porque todos ya sabéis que aquí hubo la devaluación del yuan que fastidió a toda la renta variable y evidentemente los índices pues se vinieron abajo ¿no? pero estamos ahí estamos en esa zona importante y con ganas con ganas como digo de irse a los máximo históricos los 7.100 puntos ¿lo conseguirán o no lo conseguirán? bueno habrá que ver habrá que ver apunta como digo apunta hay manera hay manera pero claro uno no puede poner la mano en el fuego nunca por nada en los mercados financieros uno tiene que ser bastante como diría yo hay que mantenerse siempre con bastante prudencia esto no podemos dejarnos llevar por la alegría ojalá yo me gustaría dejarme llevar por la alegría y decir nos vamos no a los 7.100 puntos nos vamos a ir a 7.300 7.400 pero de momento esa situación no se da no se da yo me conformo con verlo en los 7.100 puntos sería fantástico y los 7.100 puntos como ya he apuntado en numerosos vídeos ver si realmente escaparse hacia arriba o bien necesita ya una corrección porque como ya apunta en otros vídeos realmente fijaros que está moviéndose de forma de forma lateral momento consolidación pero no está moviendo la corrección que por ejemplo aquí sí que tuvimos que sería bueno pues una oportunidad nuevamente para abrir posiciones bien el índice bien valores que compone el Fuxi 100 pero aquí lo está haciendo de forma totalmente lateral lateral por tanto es una muestra de fortaleza no necesita una corrección realmente para reagruparse y tirar nuevamente al alza como aquí se hemos visto y como suele ser lo normal por eso algunas veces cuando hablo con los movimientos laterales digo oye si está en una tendencia alcista y está en un momento lateral mejor que mejor sobre todo para que esté ahí posicionado largo porque para qué queremos una corrección yo a mí personalmente como no estoy el Fuxi 100 pues me da igual si a lo mejor estuviera que os voy a decir bajista porque a lo mejor pensando en esta zona de resistencia sería lo más posible sería un sitio ideal para ponerse corto pero no estoy en el índice 100 con lo cual a mí pues me da igual como no estoy ni corto ni largo pues voy a apoyar a los que están largos más que a los que estén cortos porque a mí lo que me interesa es que la renta variable pues suba 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 que queréis que os diga y sobre todo va a beneficiar a muchos a los especuladores pues ya saben que como no sé yo que bueno si vas contra tendencia vas contra todo el resto esa masa de especuladores inversores tres y demás pues puede suceder cualquier cosa pero bueno además un especulador siempre tiene que asumir los riesgos es muy consciente ¿no? no pero bueno más allá de esto como no tengo ningún interés porque caiga realmente la renta variable ojalá siga subiendo y como digo está todo fenomenal todo fenomenal fijaros que también tuvo una mecha que cayó por debajo de 6.800 puntos pero reacciona la alza cerrando prácticamente 6.900 puntos 6.900 puntos es que lo está haciendo muy bien como digo que es que está en zona de máximos anuales con lo cual bravo por el FUSI 100 y a ver si ya finalmente es capaz que es lo que llevo esperando de atacar esos 7.100 puntos y vamos a ver si los 7.100 puntos se complica como se complicó aquí porque llega una noticia una noticia que en cualquier momento fue la devolución de Joan que pilló a todo el mundo con los pantalones bajados ¿no? les pilló a todos los mercados y bueno la seguridad fue bastante dura ¿no? pero vamos a ver si realmente no hay una noticia que realmente pueda mover a los mercados como para pensar una gran corrección ya no una gran corrección sino incluso un cambio de tendencia ¿no? en el corto y medio plazo como tuvimos aquí pues lo suyo es que veamos pues un final de año alcista pero como digo no se puede poner la mano en el fuego por nada yo de momento me conformo con que llegue a esos 7.100 puntos y luego aquí vamos a ver si es capaz de seguir ascendiendo o se complica la vida como ya ocurrió en junio de 2015 bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana ya a ver si de luego se anima un poco el DAS30 que me tiene bastante decepcionado este año 2016 y es que si la locomotora alemana falla muchísimos índices van a seguir su mismo camino y es realmente una pena es una pena ¿no? sobre todo el IBEX35 necesitaría ese empuje del DAS30 ¿no? lo mismo que el resto de índices Eurostock K40 el MIB40 italiano es que hay tantos índices que necesitarían realmente ver a la locomotora alemana tirando al arza pero no obstante bueno está muy frenada pero sin olvidar mínimo de 2016 donde estaba y donde está ahora 10.511 puntos y bueno pues el fastidio el fastidio que ya anticipaba ya anticipaba con bastante antelación que iba a ser un gran problema la línea de tendencia bajista en fin vamos a ver si es capaz finalmente rompe la lanza o se decanta por las correcciones vamos a ver porque ahora mismo está muy presionado el precio y esto tiene que estallar de alguna manera no hay otra solución o arriba o nos vamos abajo en fin ahora sí que me despido bueno chao y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana